Por un solo 10.000 guaraníes, una de estas fabulosas camionetas pueden ser tuyas. ¡Sí! Por tan solo 10.000 guaraníes, salen o salen 3 increíbles Jack de 6 con el Televingo triple. Fuertes y con gran estilo, llegan estas 3 Jack de 6 que salen o salen por número de cartón. Además, 1.750 millones en los pozos. Con una Nissan NP300, una S10 y una super casa. Televingo triple. Mucha plata. Mucha alegría.